¿Todos mirando a cámara? ¿Chavales? ¿Todos mirando a cámara? ¿Qué guapos sois? ¡Milan me c***o! Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, chavales. Y el día de hoy, acabamos de reunir a toda la Fortnite House para hacer nuestro primer preguntas... ¿Qué? Nuestro primer preguntas y respuestas, así que por favor quiero que os presentéis, por favor. Yo soy Lolo, pero sin pelo. Un poco me he robado. Yo soy con pelo Blanchito. ¿El Milan? ¿El Milan? ¿El Panamilan? ¿El Panamilita? Y el día de hoy, chicos, lo que vamos a hacer es un... ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Quién es más...? ¿Quién tiene más ego? ¿Quién es más capullo? No, no sé, chicos. Nos hemos descargado. Atentos, cada uno, por favor, mirad el grupo. Creative, el más... Cominallero. Tenemos aquí diferentes cartelitos, chicos. Pero, bro, que te he dicho que no bloquees el móvil. Mira que te lo he dicho, es que... Hola, soy Lolo. Aquí cada uno tenemos... Bueno, literalmente tenemos los cuatro nombres de los cuatro integrantes. Vamos a ir haciendo preguntitas. Iremos poniendo aquí lo que pensamos. Así que, chavales, comenzamos ya de ya, chavales. Vamos a abrir Twitter y cada uno irá diciendo una pregunta. Iremos poniendo quién pensamos. Mejor entonces ahí. Vale, vamos a ir en este orden. Pa, 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 pa. Y vamos a ir escutiendo las preguntas. Me voy a meter de una. De una. Nazi. Nazi. Vámonos. Creative. Vamos a darle caña. Empezamos. Salseo, ¿eh? ¿Quién es el más bueno jugando dentro de la Fortnite House? Bro, vaya puto ego tenéis, cabrón. ¿Te has puesto tú? Sí, yo, yo. Vaya ego, vaya ego. Vaya ego hice, bro. Pero lleva cinco meses sin jugar ni una sola partida competitiva, mamón. Pero se juega otro día en el juegue. Pero, plan. Falte lo de los poderes, mamón. Que responda el chat. Lleva seis meses sin jugar competitivo y yo juego todos los días. Que pongan su opinión. De la Fortnite House, ¿quién es el más ordenado? En plan, que lo tiene todo más ordenado. ¿Quién es el que tiene las cosas mejor? Creative. Creative, esa es. Eso sí me gusta y es responsable, ¿eh? Esto, esto no es. Bueno, si una olla, solamente es su seta. Porque si me hice la cocina cada vez que come. No, no, no. Cada vez que come. No es el más responsable. Es el más chiquismiquis de no me dejes esto aquí. No, no, no. No, es que tiene novia y claro, no va a ver la novia todo el seta lleno de mierda. Pero tengo mi habitación perfecta. Soy el que más lavadoras ha puesto de la casa. ¿Verdad? Han puesto más. Mentira, he puesto cuatro. Ah, nos ha jodido porque tiene 257.000 camisetas. Eso es verdad. Chavales, por cierto, todo el mundo a reventar los likes y suscriptos al canal si os molan este tipo de vídeos. Literalmente creo que son súper entretenidos. Así que, ¿cuántos likes para este vídeo? Por cierto, no hemos dado. Vale, este rabillo. 25.000, bro. 25.000, 25.000 está bien. 25.000, 5.000. Tiendo la casa se merecían más de lo que tienen. Vale, pues con esa. Vamos con esa. ¿Lolo? Sí. ¿Cómo que que las de ti te ves? Pues millones, vaya, eh. Bro, yo me lo curro mucho. Yo iba a poner Lolo, pero me he puesto a mí porque también hago muy poco vídeo. Es un vago, bro, no hace nada. Es un vago, no hace nada. No, pero yo creo que si yo le diese caña, tendría mucho más. Entonces, ¿cómo que...? Bueno, no sé si... Pero no tiene deseo traditorio. Eso es contradictorio, pero es realista. No, pero, bro, tú estás diciendo que tendría mucho... ¿Quién se merece? ¿Quién se merece? Eso tiene que corra, no te lo hago. No sé, Lolo, yo he dicho quién podría llegar a tener más y en plan, me entiendo, no sé. Sí, es una pregunta... Pero eso es otra pregunta, bro. Eso es una boca, ¿eh, gordo? ¿Quién quiere más dinero de la Forne House? Realmente, que te puede llegar. Yo creo que no había... A ver, a ver. A ver, 5 millones en el banco. Soy el que lleva más tiempo. ¿10 millones en el banco? Soy el que lleva más tiempo. ¿20? ¿25 millones en el banco? ¿15? ¿20? ¿20? ¿20? ¿20? ¿20? De más antiguo, creo que es el que más lleva. Vale, yo tengo una pregunta muy salseante que no sé si vais a querer responder. ¿Quién liga más? Y no os dejo ni respirar. A la de 3, 2, 1... Milan, Lolo, Milan Blanche. Ojo. Es un picaro, Lolo. Es un picaro. ¡Lolo! ¡Es más picaro que vamos! De la Forne House, ¿quién es el que duerme más? 100%. ¿Mira? 100%. ¿Cómo? ¿Pero si duerme una mierda? No, no. Este puede dormirse en siesta, pero por la noche duerme menos. ¿Durmo quizás 3 o 4 horas por la noche? Si yo me acuesto a las 5 y me levanto a las 10, ¿qué coño me estáis contando? ¿A las 10? ¡Bro, Lio! ¿Me tenéis odio? Me voy de la casa ya, os pregunto. ¿Qué tenéis? No digo más. Duermo mucho. Soy el más guarro. ¿Algo más? ¿Me voy de la casa? ¿Me voy a ir de la puta casa? ¿También? ¿Qué? Me voy. Me voy. ¿Quién tiene más futuro? Buah, que no tengo que pensar, eh. Creando contenido. Creando contenido. No sé, en general, en el ámbito, ¿no? ¿Quién tiene más futuro en el ámbito? Bro, ¿quién tiene más futuro? En el ámbito relacionado con nuestro trabajo. Claro, claro. Yo confío en mí. Yo, hostia, el móvil ha apagado, pero me había puesto a mí mismo también. En plan, pienso que Creative tiene, está en YouTube fuerte y es una de estas que saben que tiene más alcance. Pero claro, lo mismo mañana. En Twitch haces un contenido que remita, es que el final es muy interesante. Es que, yo, yo, yo digo, casualmente el futuro mucho más hecho lo tiene Xerri, pero en plan de calle, en plan de los cuatro. El que más tiene que estar más expandido. Pero en plan, yo confío en Mimimonde que quizá algún día pego a otro binbaño. No, pero yo, ¿qué? ¿Bro, no soy yo? ¿En serio? Bro, en cuanto a edad eres el más joven. Tiene mucho futuro. Yo conciero que... Pero yo le he dicho que tiene que centrarse más. No, es lo que yo he dicho. Yo creo que sin ningún tipo de duda, pero sin ningún tipo de duda Llamadme lo que queráis, si yo me centro un poco más De calle, porque tengo 3 años menos 5 años menos que tú, bro Igualmente, aunque a lo mejor ahora no Pero en un año estoy centrado, me pongo en 3 millones de pesos No, pero eso yo creo que ya va a marro No, justamente, yo creo que eso va a marro Con el talento, habilidad y curro de una persona Que no de la edad, porque si yo tengo un año más que tú Literalmente no es por la edad Eso ya es porque tú tengas talento abajo Ya, pero yo también tengo muchos más números Ya, pero digo, que el talento y tal como tal Porque los números... ¡No le saco 400.000 suscriptores! ¿Pero el curra más? ¿100.000? No, no curra más, es más grande Pero está más estructurado ¿Quién creéis que aguanta más en la cama? 3, 2, 1 Lolo Lolo, Lolo, Lolo Te lo juro, Lolo A ver, yo creo que esto es un poco Es un poco a lo loco Pero igualmente por las cosas que yo sé La primera es que he pillado Lolo, por las cosas que yo sé Ahí se queda, ahí se queda ¿Quién se pajea más? Aunque no Lo acabo de leer, eh ¿Quién? ¿Quién se... Se toca el amiguito más? ¡El ganso! ¡El ganso! Más 3, 2, 1 Lolo, Lolo, Creative Blanche Yo creo que Blanche Porque el otro día lo encontré Llamé a la habitación Me encontró la B ¡Toma! No, pero me pillaste, bro La que te hace pajas Y bueno, atrás no me vio Pero se la... Mete el pi, mete el pi ¿Quién le gusta más la fiesta de los cuatro? 3, 2, 1 Lolo, 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 Creative y Creative Yo sé que es la Creative Lo sé porque lo sé ¿Quién era el más leante en el Instituto? Madre, hermano, parece que tengo algo de España Literalmente 3, 2, 1 Es que dan... Puesto creativo por poner algo Yo no soy Milán No tengo ni idea, no tengo ni idea Yo tuve una época... Yo tuve una época... Pero por lo general soy un chaval tranquilo Yo tuve una época rara Rara en mi vida que decía yo ¿Quién mantiene menos la limpieza de su setup, de sus cosillas? Clarísimo 3... 2... 1... A ver... ¿Cómo? No, 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 no... No habéis hecho mi cuarto No, 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 no... Tú, o sea... O sea... Llan también tiene cosas No, pero yo soy mucho más ordenado Yo creo que quizá en ese aspecto de setup de mina y tal Pero yo también he englobado el tema de Warro De lucharse casi todos los días y tal De ser lucha todos los días y todo... ¿No? Yo todos los días no Yo me he hecho literal en todos los días No, 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 no... Yo me he hecho literal en todos los días No, 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 no... Yo pensaba que se refería a... Del plan de setup Yo me refería a setup A setup Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis una segunda parte vamos a pedir 30.000 likes en este vídeo Y dejarnos preguntas por los comentarios Y por cierto, ir al botoncito rojo y suscríbanse Y... Importante, eh Código creative Importante, chavales Código creative Nada chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima chicos Chao, chao Música 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 ¡Suscríbete!